Hola, soy la doctora Ana Lázaro y os voy a hablar del hipoláser. Son muchas las personas que llevando una dieta equilibrada y con unos hábitos de vida saludables no consiguen eliminar acumulos de grasa de zonas como el abdomen, las cartucheras, la cintura o las mamas en el caso de los hombres. Existe un tratamiento para eliminar esa grasa localizada de forma definitiva y en una sola sesión, el hipoláser. Lo primero que quiero explicar es que el hipoláser no es un tratamiento para adelgazar. Está recomendado para reducir acumulaciones de grasa en zonas específicas y modelar el volumen corporal, pero no para perder peso. El hipoláser es una técnica de liposucción que combina la energía láser con la aspiración de la grasa. El láser se aplica bajo la piel mediante una finísima fibra. La energía aplicada por el láser consigue deshacer las células grasas, facilitando su aspiración con una cánula. Al utilizar el láser para licuar la grasa, la recuperación es más rápida que con la liposucción tradicional. Se reducen los dolores y molestias y además la aparición de hematomas. Al mismo tiempo que licúa la grasa, el láser consigue mejorar la retracción de la piel. Esto que significa que la piel queda más tersa, menos flácida y por lo tanto los resultados son visiblemente mejores. Es una cirugía ambulatoria, es decir, no requiere hospitalización. La realizan nuestro equipo de cirujanos y médicos especialistas en láser en las salas quirúrgicas de nuestra clínica de Bilbao. Las incisiones para introducir la cánula son tan pequeñas que no necesitan puntos de sutura. Se utiliza solamente anestesia local y podrás incorporarte a tu vida normal 24 horas después del tratamiento, siempre teniendo en cuenta una serie de cuidados posteriores que te daremos por escrito. Con el hipoláser se consigue eliminar la grasa definitivamente y en una sola sesión y los resultados se podrán ver de forma casi inmediata, aunque esperaremos unos meses para evaluar el resultado de forma definitiva. Pide tu cita de información gratuita, valoraremos tu caso y resolveremos todas tus dudas sin ningún compromiso.